Mil monachos, ¿estamos con? Juliano Chico Vanita, ¿cuántos partidos como profesional jugaste? No llevo la cuenta exacta, pero casi 800 800, ¿el gol o el partido que más haya gritado o celebrado en tu carrera deportiva? El gol el primero, materializado el sueño del niño, ¿no? El primer gol Vanita, ¿el jugador más insoportable, más cansón dentro y fuera de la cancha que hayas conocido? ¿Insoportable? No, la verdad no tengo uno claro, pero muchas veces Gerardo Bedoya del 2012 era cansón, pero tampoco pues para llegar al extremo de insoportable Vanita, si hiciera un asado el día de hoy, ¿a qué compañeros invitarías? No, tengo muchos, la lista es larga, pero los mejores asados fueron aquí en Independiente Santa Fe con los jugadores que ya conocemos, ¿no? Los que estuvimos entre 2012 y 2017 Y la última, ¿Maraona o Messi? Es una pregunta muy difícil, yo no caigo en eso, para mí los dos son maravillosos, cada uno dentro de su estilo y su historia, pero los dos realmente son... Y la ñapa, excepcionales La ñapa, la ñapa, ¿Miguel Calero o René Guita? Miguel Calero, Miguel Calero porque compartí con él y pues lo conocí, ¿no? Lo conocí como compañero, como jugador, René, pues obviamente todos sabemos su trayectoria, es una leyenda, ¿no? Pero me inclino por Miguel, precisamente por eso, porque compartí con él en cancha Muchas gracias